¡Venga, gente! ¡Venga! Bueno, pues hay noticias de todo. Yo os voy a contar una mala. Primero os voy a poner unos papeles con un bolígrafo. No sé, en una bota o en alguna cosa así. Lo esconderé por ahí, bueno, lo dejaré por ahí para que vayáis a votar. Y tenéis que votar al de los que habéis quedado aquí, al que pensáis que no se merece ir a la concagua. Bueno, yo tengo otra noticia. Ha habido noticias ahí que nos han dado en la asamblea. Y se ha decidido que Maica está nominada para, en principio, para no continuar en la concagua o lo que sea. Está nominada para estar en zona de peligro, hermano. Hombre, ya lo sabía, ¿eh? Después del día no pasa nada, ¿eh? Y la tercera y última y la peor, yo creo. Que nosotros nos tenemos que ir a dos mil trescientos y pico metros, no sé, y desmontamos las tres tiendas de campaña y dormís fuera con los plásticos que he traído. Unas carpitas que se dice mancar. Pero, ¿y qué tal tres? ¿Dos platiquitos? Pues ya serán grandes, ¿no? Dos toldos, sí. Dos toldos que con las cuerdas que tengáis tenéis que hacer unas carpas o algo. ¿Con las lignas que hemos cogido? ¿Cómo dices? A ver, la única cuerda que tenemos es la lignas. Y la comida, pues hay que hacer una separación, que igual parte de vosotros con alguno de nosotros hacemos el reparto, pues no sé, un... ...es separar todo porque no sabemos tan bien cómo nos van a ir mareando. Pero ahora con este tiempo te vas a poner... Ya. Yo pienso que hay que repartir más o menos bici, cici, y cada uno lo suyo. Con buen tiempo ya se hablará. Yo creo que esto va a seguir, acabará como una, no sé, peleas y conflictos. Y a ver, y compañerismo, pues a la hora de hacer la prueba, nadie me ha ayudado, pues ahora estaré yo a lo mío. Aunque yo no soy así, pues esperaré a ver qué pasa y eso. Bueno, lo de ahora es muy fuerte lo que nos va a hacer. Bueno, ya, esto ahora sí, dormir en el plástico, ese... En el plástico, ese plástico. No, y si no dormir en el plástico, montarlo con el agua, las mochilas, mientras lo montamos, se ponen empapados, mételo todo empapado bajo el plástico, eso es... En fin. No dormimos. Pues no dormimos, pues. Granizo. No sé, no se va a la noche hoy. Mañana gripe, tío. El suelo está mojado. Y no tenemos nada para rodearnos, para calentar. Y vamos a pasar más frío. Muy mal, muy mal. Lo vamos a pasar. Yo estoy pensando que me voy a nominar. Está bueno, ¿eh? ¿Estás pasando? Sí. No, no, más o menos, ¿eh? Pero si tú te haces otra prueba, voy a poner los dos cojones que tengo. Ya. Ya, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La corriente... Hoy has tenido mala suerte. Mañana será un día mejor. Sí, ¿tú crees? Hombre, pero hoy va a ser mejor. Porque mucho más. Y al final, a la hora de nominarlo, les pasa. Y realmente... Eso te iba a decir, a mí me lo he puesto. Es como... La nominación es lo siempre. Pues que os imprimido que me nominen a mí. Chicos, chicas, salid, por favor. Que salgáis, por favor, todos. Venga, vamos. Que están lloviendo cada vez más. Vamos, Jair. Lo primero, ganadores. ¿Yo qué os he dicho? ¿Qué tiramos para Noresta? 20 grados. Sí. Desmontar las tiendas de campaña. Sí. Y ir al campamento 2. ¿Dónde qué hacéis aquí todavía? Volvemos a por la... Nos han dicho que estaremos. ¿Qué esperéis? ¿Por qué? Por la misma. Que se aclare la... Por el tema del granizo y tal. Eso es bueno. Esto es la Concagua. Hoy tenéis granizo. Tendréis el mantón blanco de la Concagua. Tendréis temperaturas bajo cero. Estáis a 2.000 metros. No es mucha altura. Pero las condiciones pueden ser duras incluso aquí. Entonces, si esto os parece duro, una granizada, si os parece duro, a partir de 3.000, 4.000 metros, lo que os espera es que no vais a ser capaces de aguantar. Si yo os digo que tenéis que desmontar e ir al campamento 2, hacedme caso a mí. Y si alguien os dice que no, bueno, ya me encargaré yo de venir. Entonces, que sea la primera vez, primera y última, que yo os digo una cosa y no me hagáis caso. ¿Vale? Pues será la primera vez. Recién aterrizados. Un día duro, nerviosismo, tal, con todo lo que ha pasado. La granizada, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejarlo pasar. Pero una y última vez. ¿Vale? Maika. Yo. Me imagino que algo te habrán contado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que ha pasado y tal. Ya me lo esperaba, ya. ¿Te lo esperabas? Hombre, he sido la última. Y no, ningún rencor, te parece todo bien. Es que te veo como muy sumisa. Bueno, ya intentaré. Si hay una oportunidad, puedes hacerlo mejor. Bueno, te veo muy tranquila. En tu caso, Aichiber, para ti también ha habido un par de... ¿Dónde estás? No te veo ahí. También ha habido un par de recaditos. No sé si entiendes algo, si no... ¿No recados? Bueno, en la asamblea, ¿no te han contado lo que ha pasado? No te han contado la asamblea. ¿No te han contado nada más? Ah, ¿lo de dormir en la calle? No, Bueno, no seré yo quien te lo descubra, pero tu nombre sí ha salido a la asamblea también. Ah, pues no, hombre, yo sé que si... Luego te ponemos al día. Que si estos se marchan, vamos a dormir en la calle. Una faena, toda la fruta. Esa parte del mensaje te ha llegado bien. Pero bueno, igual hay más cositas que también te pueden llegar a interés. Ya te van a ir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Si me ha habido un poco de tiempo, podemos hacer fuego. ¿Puedes hacerlo? Sí, 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 sí. ¿Tenéis todos los elementos? Sí, sí, ¿Alguien nos ha prohibido hacer fuego? Vale, vale, vale. ¿Tenéis comida? Sí. En principio, si no tenéis una contraorden, pues lo hacéis y ya está. ¿Vale? Venga, seguro. Alguien me ha tenido cuerda y queráis vosotras y me ha dicho que le tenía que hacer un nombre y me ha dicho a Chiver. Y él también. ¿Él? Y este también. Y luego le ha dicho también a Chiver. ¿Qué no hacemos? Vamos los toldos y miramos a ver. Vamos preparando los mochilas y vamos. Claro, sí, vamos a sacar los toldos y a ver que... ¿No ponemos a...? Pues nada, pues que me han nominado como hubiera sido otra persona y ya está. Yo creo que lo he hecho bien a prueba y por eso me lo han nominado a mí. ¿A las cojones? ¿Para qué posibilidad de que salga yo? No lo sé. No lo sé. Sí que me habría gustado igual que me lo habrían contado. Pero bueno, pero no me lo han contado pues voy y ya está. No me he fijado en que haya empezado a haber ciertos voto a este por esto, voto a este por lo otro. Yo lo he dicho en la asamblea que yo en principio tenía una pequeña idea y si tengo que quitar gente voy a ir más a que la gente esté... O sea, a la gente que me moleste. A lo mejor es que todavía estamos empezando y a mí me ha pillado fuera de juego, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tendríamos que empezar un poco más con la picardía. Pero bueno, darnos un poco margen a lo mejor ya empezamos. Vale. Bueno, pues ahí os dejo la historia y si tenéis... ¿Quiénes ahí? Sí, sí, toma. Yo qué sé, pues hacéis un nudito abajo, votáis y lo metéis dentro. Vale, vale. Lo meto todo junto ahora y luego ya cada uno que... Vale, pues. Bueno. ¿Cómo está el tema? Agur. 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 Luego es que encima vas de bravo, no vas, pues paso nadando. Pero no te acuerdas que llevas en la chepa un mochilón que pesa el doble que tú. Vale, el ritmo, no tenemos prisa. Que vamos cargas hasta los huevos. Bueno, quiero la referencia y vamos bien. Vaya. ¿Dónde está el retulador? Aquí, aquí, lo tengo yo, lo tengo yo. Pues porque yo estuve hablando un poquito con él y bueno, y no, y no, o sea, esta no es su aventura por lo que me ha dicho. Me dijo que no, que no era su aventura. Que él ya había hecho ya lo que tenía que hacer, él se sentía orgulloso y por esa razón, sin más. Voy a nominar a Itchive porque pues, pensándolo más fríamente, creo que es un rival muy duro de los que estamos aquí y creo que es una máquina por lo que comentaron y todo eso. Sí, 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 sí. Sí, ahí. Ahí cubre poquito, mira, ahí cubre poco, ahí cubre poco, pero hay que pucar esta corriente. Podemos ir hacia un piscazo arriba, ¿eh? Vamos a subir a la loma, pues, porque mirad, pensás que ibas lo más allá. Aquello también podría ser. Hay que hacer las cosas en conjunto, de verdad. Ya, pero a ver, ¿a qué vamos a pasar todos si pasan ellos, suben ahí? Pasar hay que pasar, ¿vale? Vale, pero entonces, vamos, ellos van por ahí arriba. Mira, lo lógico hubiera sido que hubiéramos pasado todos por allí, de tres en tres, como se pasa en un río, ¿vale? No, pero vamos, a ver. No, pues habéis pasado. No, no, pero el caso es, joe, en vez de ir unos delante y otros detrás, ¿por qué no vamos a ir? Vamos a la vista, que es que no es que no habéis esperado, íbamos 20 metros de vuelta atrás de vosotros y no nos habéis dicho, oye, vamos a pasar por aquí, Yo no me he enterado, yo he ido a mirar por dónde se podía pasar y ya habían pasado. Yo lo que estoy mirando es a ver por dónde está mejor. He tenido bastantes dudas, pero al final, la primera opción era que Maika volviera, que nosotros queríamos que Maika volviera, nuestro, quieras que no, las amigas que nos hemos conocido desde un principio y estábamos pensando a ver quién podía ser la más débil, pero luego, tampoco sabes qué prueba puede haber. No me han mandado uno más débil que yo porque yo creo que es por egoísmo también, se quieren salvar ellos y, bueno, ya como la decisión de nominar, pues han nominado a los que han querido, pues ya se ve el egoísmo de cada uno. Yo voy a intentar mirar por mí, como hacen todas, miraré por mí y lucharé para el ser venido y si eso empezaré a nominar a la gente que no me hace la pena subir a la concagua. Ahora si me voy yo, cuando se quede ella, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a tener cruda? ¿Cruda? No, yo no lo tengo. ¿Cómo es fuerte? Yo voy a seguir con la salud, estoy súper bien con ella, pero es fuerte y vamos a intentar eliminarla. Igual, igual. Pues eso, eso es lo que he dicho yo. Sí. Ahora es todo. Ahora y luego y cuando sea. Y sí, vendría alguno de aquellos, a por aquellos, está claro. Hombre, a por aquellos, que encima tienen una actitud muy, muy, muy competidora y que no... son más, ¿verdad? Y más malos. Y más malos. Individualistas o no, los que he salido. Sí. Otra cosa, no sé. Eso sí, me parece más egoísta, es que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y tira la referencia de atrás ahora? Yo creo que está para el otro lado. Entonces, salíamos 20 grados. Entonces, el campamento tiene que estar a 200 para atrás. No. Joder que no. 100, 100... Yo cuando hemos... No me voy a... ¿240 son? ¿260? ¿260? Pero míralos, está clarísimo. Es 200. Entonces... ¿260 sí que está? Entonces, si pones... A nosotros que no hemos salido de allí, tienes que poner el norte en el norte. Decías tú, a 200, ¿no? Eso es, a 200. ¿Vale? ¿Y a 200 el norte está allí? Vale. Entonces, si tú... No, el norte, mira, tienes que poner el norte en el norte. Ahí está, eso es el norte. El norte en el norte. Y 200... No, tienes que poner así. Así lo tienes. Que no, que no, porque ahora el norte tú lo tienes en 20 grados. Lo que marca el norte es la aguja roja. Entonces tú ponlo ahí, en el norte. que no. Yo no tengo ni puñetera idea de ti. Yo soy malísima. Hombre, pero... Yo creo que la dirección la hemos cogido bien. A esto no es feo, ¿eh? Pero la historia es que ahora me tomamos una decisión, ¿no?